Ella prefiere vivir en el infierno antes de estar al lado del hombre que eligió como su esposo. ¡Que pasen los litigantes! Esta es la demandante, Yanari Plasencia, quien le exige a su esposo que le dé dinero para regresar a Cuba porque su mayor error fue haberse casado con él. Este es el demandado, Omar Plasencia, quien aduce que no le dará dinero a su esposa porque él ahora está muy mal económicamente. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Yo no sé, yo bien no estoy. Ok. Bueno, pues tú eres la demandante, explica por qué no estás bien y qué exiges para estar mejor. Mira, yo vengo a pedirle a usted, a ver si usted me ayuda, a que el compañero me deje regresar a mi país porque yo no quiero seguir más al lado de él. ¿Y qué país? Cuba. Yo soy cubano. ¿Regresar a Cuba? ¿Por qué? Yo no la voy a regresar. Cuéntame por qué. Cuéntame la historia. ¿Quién es el compañero? ¿Qué relación tienes con él? No hables tú. Él es mi esposo. ¿Tu esposo? Sí. Nosotros estábamos en Cuba, nosotros éramos novios. Una relación de novio. Pero que a mí mi familia no lo aceptaba a él, como que él era mi novio. ¿Por qué? Por la edad. ¿Qué edad? Él tiene 21 y yo tengo 18. Pero no se llevan tanta edad. Pero es que la familia de ella siempre ha sido imperfecta así, de esa manera. Bueno, ¿qué querían ellos? ¿Un novio de tu misma edad? Sí. Parece. Bueno, ¿qué? Sobería. Dale. Y entonces, ellos no me dejaban, mis padres no me dejaban estar con él. Y a mí me gustaba y yo me sentía enamorada de él. Claro. Decidí casarme con él. No me importó lo demás. Yo decidí casarme con él, pero todo me ha ido mal. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué te fue mal? Porque es que él me dijo cosas a mí, pero no cumplió. ¿Cómo salieron de Cuba ustedes? Ilegal. ¿Ilegal? Por unos trámites que yo trabajaba en Cuba. Bueno, pero salir de Cuba, no importa cómo salga, fuera ilegal o no ilegal, es salir. Sí, es salir. Vamos. Salieron como por balsa, en una lancha. En una lancha. En una lancha rápida de esas. Bien. Yo tenía contacto en Cuba. Ok. Llegaron aquí los dos. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo? Ocho meses. ¿Ocho meses y nada más? Llevas muy poquito tiempo. Sí, pero aquí, disculpe. Espérate. Llegaron aquí. ¿Qué te prometió? ¿Vamos a trabajar juntos? No. ¿No? ¿Qué te dijo? Yo voy a trabajar como un culo. Es medio a mí. Yo, 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 yo trabajé con un culo. Te voy a poner casa, te voy a poner carro. A mí eso no me hacía falta. Claro. Porque a mí lo material no me importa. Claro. Pero a mí lo que me hacía falta era él, que no lo tenía al lado mío. Pero, ¿y por qué no estaba al lado tuyo? ¿Qué razón había? Porque los, los primeros meses, los tres primeros meses que nosotros estábamos aquí, nosotros estábamos rentados en un EFIC. Bien. Y yo estudiaba y trabajaba y él estudiaba y trabajaba. Está bien. A él lo, lo botaron con su trabajo. No sé qué fue lo que pasó con su trabajo. Ok. Que nosotros tuvimos que dejar el EFIC ese. Yo no tengo más familia aquí, nada más que una tía lejana que yo no sé quién es. Y ella me lleva pa' su casa. Porque como no tenía... ¿Cómo que ella te lleva pa' su casa? Sí. Si tú estás casada. No, porque, mira... Porque todas las familias ya se meten lo que no le importa a la familia de ella. Siempre es lo mismo. Ella me lleva pa' su casa porque yo no tenía dónde quedarme con él. Salimos de Cuba, salimos de Cuba huyéndole eso y ya entramos aquí. ¿Por qué tú no tenías dónde quedarte con él? Porque él no tenía trabajo pa' mantener un EFIC. Entonces, espérate, ¿te vas con tu tía? Ajá. ¿Y él a dónde va? Él fue pa' casa unos amigos de él. ¿Unos amigos? ¿Y por qué tú no fuiste con él y los amigos? ¿Pa' casa de sus amigos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no es tu marido? Está bien, pero yo no me voy a meter en casa de hombres con él. ¿De casa de otros hombres? Ajá. Ese era el problema. Hombres que no eran... Ajá. Que eran pasaditos, ¿no? Sí, sus amigos. Imagínate. No, no, yo no sé. Yo no lo conozco a él. ¿Tú me entiendes? Tú me dices así, son amigos, pero yo no lo conozco a él. Yo no sé si él tiene amigos que valen la pena o amigos que no valen la pena. Yo le dije a ella que me dejara un tiempo, que me esperara un tiempo hasta que yo... ¿Pero un tiempo de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan separados ustedes? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Tú crees que yo le pueda dar otro tiempo más a él? ¿Cuánto tiempo necesitabas? No sé, 10 meses o 11 meses. ¿Para qué? Para yo estabilizarme en este país porque yo también dejé a todo el mundo, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo allá en Cuba. Y yo no sabía cómo era este país y es duro así. De venir para acá y trabajar y trabajar y yo no sabía nada de eso. Claro, y como en Cuba no se trabaja. Ajá. Y entonces pasó lo que pasó. Yo estaba trabajando muy bien ahí, estaba muy tranquilo ahí, trabajando bien, pagando el esfice. Pero pasó lo que pasó, quebró la empresa. Bueno, pero ahora está trabajando. Sí, pero los trabajos que tengo ahora es de dos horas, una hora en la construcción. Pero hasta ahora él no tenía trabajo, discúlpame que te moleste, él hasta ahora no tenía trabajo. ¿No? No, en los cinco meses que yo, llevamos así separado, yo apenas lo veo a él, yo lo veo una vez a la semana. Pero si me estás trabajando, ¿por qué no te venía a ver más a menudo? Porque yo estuve por la noche. Y sé de la hora que él está trabajando, yo me vengo a enterar a la hora de que él estaba trabajando. Porque yo lo hacía él sin trabajar. Pero los trabajos que estoy haciendo ahora es de una hora, dos horas, no me alcanza el dinero ni para pagar el dinero. Pero ven acá, ¿qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con mi vida? Te quiero, vamos a casarnos y a escaparnos de Cuba, vamos a hacer un amor, una vida nueva. ¿Qué pasó con la novela que tú creaste? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El problema es la tía, que cada vez que voy, tremenda cara, que si está aquí, que si no hace nada, que si no trabaja, que no ha hecho lo posible por sacarte de aquí. Pero es verdad, tú no has hecho nada de lo posible, ¿qué posible tú has hecho? Yo estoy trabajando, estoy haciendo lo posible, estoy caminando, me levanto a las 7 de la mañana, me acuesto a las 11 de la noche. Pero la verdad es que tú estás trabajando, porque tú hasta ahora no estabas trabajando. Buscando trabajo. Andar con tus amigotas de fiesta. Sin una referencia de nadie. Yo te digo, mira, a mí cuando me dicen, tú estás aquí legalmente, ¿correcto? Tú no tienes ningún problema de inmigración, tú tienes permiso para trabajar, ¿sí o no? Sí, eso me llegó después. Exacto. Aquí hay patios que cortar hierbas, perros que bañar, lugares que limpiar. Sí, pero estoy buscando algo fijo, ¿no? Restaurantes donde hacen falta miles de meseros y tú me dices a mí que no hay trabajo. Pero para mantener un oficio de una casa hay que tener un trabajo fijo y esos trabajos son inestables, un día están bien. ¿Inestables? Sí. Mira. Yo conozco personas que viven de eso toda una vida. ¿Sabes lo que pasa? Inestable para el poder no quiere trabajar. Que tú no tienes tesón. ¿Tú me entiendes? Tú te hiciste todo un sinnúmero de castillitos en el aire. Sí, pero vine para acá. Y cuando viste cómo era la matraquilla de difícil, dijiste, ¡ay! Y ahora, ¿qué hago? Joven, estoy bonito, 21 años, en United States, en la Yuma y casado. Creo que metí la pata. Voy a un receso. Cuando regresemos, continuamos desarrollando esta situación y le damos una solución. Después de la pausa. Yo, mi mamá y mi papá me lo daban todo. La única necesidad era que no me dejaban tranquila con él. Yo decidí irme con él, que fue el peor error que hice. Tú dices que tú lo que exiges es volver a Cuba. Pero tú te exiges el dinero de él para que te dé el dinero para que te dé el dinero. Yo lo que quiero es que me dé. ¿Perdón? Sí. ¿Dinero de él? ¿Cuánto te hace falta para irte? Yo no quiero que haga vuelve para Cuba. Ay, si lo que tú quieras, realmente ponte a pensar qué importa lo que tú quieras. Tú no crees que un hombre como tú, insolente y atrevido, que trae a una mujer de allá de Cuba con miles de promesas. Ese cuento chino que tú me haces, amigo, que es muy difícil y no hay tiempo para hacer nada. Ese cuento chino se lo vas a hacer, no sé a quién. Pero a mí no me lo vas a hacer. Porque yo vivo aquí hace muchos años. Y trabajo como una mula. Y tengo tiempo de ir al cine. Y tengo tiempo de ir al parque. Y cuando uno está enamorado, uno hace el tiempo para estar con la persona que uno ama. Tú viniste aquí para realmente saber qué es lo que hay con tu matrimonio. No, a mí no me importa lo que él quiera saber. A mí no me importa. Ya tú no quieres volver. Nada con él. Nada. Yo lo que quiero es volverme a ir porque mi mamá está enferma. Pero yo no quiero que tú te vayas. Está enferma. ¿Para que tú me quieras a mí aquí? ¿Para qué? Sí, ¿para qué la quieres aquí? Explícame, porque yo también lo quiero saber. Ella sabe que nosotros salimos de Cuba por el acoso de la familia de ella. Que no nos dejan estar juntos. Que no nos dejan hacer lo que nosotros... Pero llegaron aquí y no están juntos. No estamos juntos por el problema que tengo aquí en este país. Tú no tienes problema. Tu problema es vagancia. Y descarado que eres. Si yo me levanto a las 7 de la mañana, doctora. ¿Cómo? Me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Ese cuento no te lo creo yo. Jamás. El que se levanta a las 7 y se acuenta a las 11 es porque tiene dos trabajos. Uno de tiempo completo y uno de tiempo medio. Yo estoy estudiando por la noche. ¿Estudiando qué? Estoy estudiando inglés y computación. ¿Inglés y computación? ¿Y el trabajo de por el día de 8 horas? Lo que hago es 5 horas, 3 horas porque ahí es donde estamos trabajando. No es suficiente, mi amigo. Por eso mismo le digo. ¿Tú sabes qué? Debiste haber estudiado antes de casarte. Debiste haberlo pensado. O debiste haber trabajado tú y tu esposa juntos y estudiar los dos juntos de noche. Nosotros empezamos los dos juntos a trabajar, pero cuando ya al caerse mi trabajo, yo le dije a ella que no pagara nada, que yo le iba a pagar porque el trabajo que estaba haciendo me estaba dando dinero para pagar. Machista, arriba de todo. No, que no le hiciera nada. ¿Por qué no? Si ella estaba ganando. ¿Tú crees que para ella era más importante no pagar nada que estar separada de ti? Perdóname, pero yo creo que ella en su corazón lo que quería era estar junto a ti. Igual que yo. ¿Sí o no? Igual que yo. Por eso mismo le estoy diciendo a ella que no. Pero ya, yo no quiero estar ni al lado. Ni cerca de él quiero estar ya. Yo lo único que le pido a usted es que usted me ayude a mí para que este se usó dicho. Me deje a mirar a mí para mi país. Yo quiero estar al lado de mi mamá, que mi mamá está enferma por culpa mía. Cuéntame esto. ¿Tú tienes algún riesgo si vuelves a Cuba? No vas a sufrir ningún tipo de riesgo. No vas a sufrir ningún tipo de represalia por el gobierno de Castro. No me importa lo que tenga que sufrir. No, 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 pero a mí sí me importa. Tú ves, ahí sí yo no puedo tener eso en mi conciencia y acostarme a dormir de noche tranquilita. No, a ella no le pasa nada porque todos los papeles ya están allá. Tú no te fuiste de Cuba por política, tú te fuiste por amor. Mi pregunta a ti es, ¿tú sabes de hecho que si tú regresas a Cuba vas a tener algún problema o no? Los papeles ya están allá, ella no se los trajo. ¿No los has averiguado? ¿Estás nerviosa? Yo no quiero que ella se vaya. ¿Estás asustada? Ella se va a quedar conmigo aquí. Yo no me voy a quedar aquí contigo. Pero mira que tú hablas tontería, muchacho. Tú tuviste ocho meses para probar tu amor y tu hombría. Que me dé tres meses. Y fallaste en los dos. Que me dé tres meses. ¿Tres meses? Nada más. Tres meses más viviendo en casa de una tía lejana que ella no quiere, ni conoce, ni le interesa. Porque a ti te da la gana. Porque tú eres joven y yo soy bonito y tengo que estar bonito. No, no, no. Y él goza. Yo tengo que hacerlo todo en casa de esa tía mía. No me lo imagino. A ella es todo. Me lo imagino. Y él goza. Todos los fines de semana son de party. ¿Qué goza? ¿Por qué? Tú goza. ¿Tú me has visto a mí? ¿Tú me has visto a mí? Yo no te he visto, pero a mí me extraña que tú no goces. ¿Por qué? ¿Tú no me has visto a mí? ¿A ti nadie te ha dicho nada? Omar, en Cuba tú eras como tú eras. Dime tú aquí. ¿Tú sabes lo que vas a ver el fin de semana? Omar, si en Cuba tú eras como tú eras y aquí te casaste, debiste haber gozado con tu mujer. Pero este país te cambia el carácter, todo te lo cambia por el problema del trabajo. Ay, no seas descalado, chico. Eso no cambia nada. Por el problema del trabajo. Son estupideces tuyas. Yo conozco miles de seres humanos que han llegado de Cuba y son tan alegres como cualquier ser humano. Tú lo que estás es que inventando justificaciones y excusas porque no cumpliste con tus responsabilidades. Caramba. Yo sí cumplí, lo que pasó fue lo del trabajo, no se me dio, pues nada. Fíjate. Tres meses más lo que quiero, doctora. Yo te comprendo. No, no, no. Yo te comprendo. Mira lo que yo quisiera. Yo quisiera que tú llames a tu familia. ¿Has hablado con tu familia? Con mi mamá, sí. ¿Y tú has hablado con ella de todo lo que está pasando? Sí, ella me dice, ven para acá, tú no tienes necesidad ninguna. Yo en Cuba no tenía necesidad ninguna de irme. Yo mi mamá y mi papá me lo agantó. La única necesidad era que no me dejaban tranquila con él. Yo decidí irme con él, que fue el peor, lo peor que hice. No hubiera sido un error si él hubiera resultado con lo que él te dijo. ¿Tú me entiendes? Porque vuelvo y te repito, yo conozco parejas jóvenes como ustedes que han llegado de Cuba por balsa y han levantado, han levantado cabeza aquí. Y tienen casa y tienen carro, cada uno tiene carro. Y nunca se separaron. Pasaron trabajo juntos, sufrieron juntos. Cállate, cállate que pareces un mosquito ahí. Y hablando bobería. En la vida cuando la oportunidad te toca a la puerta. A mí no me ha tocado. ¿Qué no? A ti te tocó el día que pisaste aquí y decidiste votarla. Mira qué simple. Te concedo tu demanda. ¿Cuánto te hace falta para ir a Cuba? ¿Cuánto? Yo no sé cuánto vale eso. Eso, yo sé eso. Haz la averiguación que haga falta. 2.000 dólares vale eso. Y te ordeno a ti que en menos de tres meses le des el dinero a ella para que ella vuelva con su familia. Pero es que yo no quiero que ella se vaya, no quiero que se vaya. Te ordeno lo que tú quieras. A mí me importa cero. En tres meses. Yo le rento a... Ella tiene todo su derecho. Le da el dinero en menos de tres meses. Ella va a averiguar lo que le hace falta. Y después de que ella se vaya a Cuba. No, ella no se va a Cuba. Va, se va para Cuba. Se va. Ella no se va a Cuba. Porque ella quiere irse y yo le concedo su demanda. Porque aunque yo pienso que volver a Cuba es un error, porque vivir en un país que es un infierno no es vivir. Ella tiene su familia allá. Y ella es una muchacha joven. Y tú, y tú, eres nada para ella. No fuiste responsable, no fuiste hombre, no fuiste nada. Ella sabe que yo lo quiero. No fuiste amigo, no fuiste nada. Pero él no lo es tú. Le das el dinero para que ella se vaya para Cuba. Ella no se va a Cuba. Ella se vaya para Cuba. En tres meses o luego. Presentas el divorcio y te divorcias de ella y lo pagas tú. Ay, para que goce y haga todo lo que te dé la gana tú aquí. Ya, Nari. Yo no quiero divorciar. Si decides quedarte, piénsalo bien. Yo no voy, yo no me voy a quedar. Aquí hay un futuro para mujeres inteligentes y brillantes y de carácter fuerte como el tuyo. En tres meses yo te voy a demostrar a ti que no vas a demostrar a ti. Piénsalo bien. Si no lo demostraste en ocho meses, lo vas a demostrar a ti. Efectivamente. Con él no cuentes porque no vas a poder contar para nada. Contigo cuenta. Tú tienes la fuerza de carácter. Tú tienes el tesón. Piénsalo bien. Quizás puedas traer tú a tu familia y todo salir de allá. Piénsalo bien. Yo te concedo tu dinero. Pero es que si yo me quedo aquí, esto va a seguirle así, 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 así. Óyeme, este país es grande y aquí hay muchos hombres. Un chicle. Usted no lo gusta esto. Óyeme, este país es grande. Existen órdenes de alejamiento, divorcio y 20.000 remedios. Piensa bien lo que vas a hacer. Yo quisiera que no te fueras. He dicho. Ella no se va. Caso cerrado. Se va. Se va si le da la gana. Mírate simple. Gracias. 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 Gracias.